A la actividad fundamental por la que fuimos sinceramente a Milán, aprovechando que habíamos venido a Europa, también allá agradecer el inmenso apoyo que recibimos de nuestros hermanos migrantes. En Milán vencimos con cerca del 77% de los votos y me parece que en toda Italia con alrededor de 80% de la votación. También un encuentro impresionante, miles de personas. ¿Cuántas habrían? Unas 4.000 personas, ¿verdad? Repleto el coliseo en Milán, era el foro de Asago. El encargado del foro de Asago estaba como loco, me dijo, mire, presidente, yo llevo aquí 20 años, he tenido... Le entendí, me habló en inglés, 20.000 eventos, supongo que entendí mal, que sean 2.000 eventos. Y decía, y nunca he visto algo como esto, ¿no? Todo el mundo cantando con el presidente, una fraternidad muy profunda, alegría, etc. Un abrazo a nuestros hermanos migrantes de Milán. Participaron en los actos artísticos Paulina Calorrano, cantante, Julio Almeida, guitarra clásica, Grupo Rambay. Aquí me dicen que hubo cerca de 6.000 personas, ¿no? Era un coliseo muy grande y repleto. Y luego de eso, pues, en horas de la noche, bastante tarde, a eso de la medianoche nos trasladamos hacia Roma. ¿Y por qué fuimos hacia Roma? Porque, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad, ¿cuándo me iba a imaginar yo eso? El privilegio de tener una audiencia con el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia. Un signo de esperanza para la Iglesia y para toda América Latina. Empezamos el día con entrevista a Agencia ANSA, Agencia Nacional de Prensa Italiana. Se publicó el viernes 19 de abril. Y luego de esto, pues, enseguida nos trasladamos hacia Ciudad del Vaticano a las 10 de la mañana. El protocolo Vaticano es muy rígido, los honores, etcétera. ¿Ya? Y a las 11 tuvimos la audiencia con el Papa Francisco. No voy a acabar, que te da gracias a la vida y gracias a Dios por esta oportunidad de conocer frente a frente a un Papa. Yo conocí a Benedicto XVI, pero muy brevemente, cuando fui a la Cumbre de la Paz en Nápoles, y Benedicto me dio la comunión. Bueno, ustedes saben, yo soy católico practicante, no significa que sea buen católico, no trato de practicar el catolicismo. Y, bueno, para mí es un privilegio y una emoción indescriptible haber podido encontrar al Papa Francisco. Y qué sencilleza, qué transparencia. ¿Cómo les puedo decir? Fue el encuentro, no con una persona lejana, con una persona muy cercana. No iré a un amigo porque él puede ser mi padre, no es mucho mayor. Tampoco con un padre, le podría decir con el maestro. Con el maestro que quiere mucho al alumno y hay mucha confianza, mucha amistad. De hecho, apenas me vio me dice cómo está su madre. Se acordaba que para su posesión fui con mi madre a saludarlo y luego me dice y después de tanto vida está más fresco que una lechuga, ¿no? Como el chapulín colorado. Incluso para decirle que contamos chistes de argentinos. Yo conté un chiste de argentino y él contó otro chiste, ¿no? Entonces fue una audiencia muy informal, muy linda. Con un amigo, pero ya le digo, un amigo no de igual a igual, ¿no? Sino el maestro que quiere mucho a su alumno, ¿no? Pero alguien que te inspira mucha confianza. Hay una sencillez enorme. Realmente, Francisco, el Papa Francisco, significa vientos nuevos para la Iglesia y sobre todo para la Iglesia latinoamericana. Y en general para Latinoamérica una gran esperanza. Alguien que habla tu propio idioma, que sabe quién eres, que sabe dónde está Ecuador, cuál es su capital, que conoce Ecuador, lo ha visitado un par de veces, que conoce a América Latina, su pobreza, etcétera. Con el que puedes hablar de fútbol, de hecho hablamos de muchos tópicos, ¿no? Es algo increíble. Realmente, yo tengo mucha esperanza en el Papa Francisco. Le hemos pedido que rece por mí, por nuestro gobierno, por el país. Y en su sencillez, él nos pidió a nosotros orar por él, ¿no? Una maravilla. Se ve que es una persona maravillosa el Papa Francisco. Bueno, ya por fin entendí por qué el gato... El gato es nuestro... el encargado de la música. Nunca la cierta una, pero bueno. Ya entendí por qué pones tango, porque el Papa es argentino, ¿de acuerdo? ¿No? Pero ustedes saben, ¿no? Los argentinos dicen, ellos con su sencillez característica, dicen, el Papa es argentino. Dilma Rousse, por la rivalidad que tiene con Argentina, dijo, bueno, el Papa puede ser argentino, pero de seguro Diosito es brasileño. Y nosotros decimos, no tenemos ningún problema con eso. Que el Papa sea argentino, que Diosito sea brasileño, porque el paraíso, sin duda, es ecuatoriano, compañera. Ese chiste no se lo conté al Papa Francisco. Sí le conté el chiste de que dicen que ya logró el primer milagro. ¿Saben cuál es el primer milagro de Francisco? Un argentino querido por todos. Y él me contó otro chiste, pero ese es demasiado duro, así que no lo voy a repetir. El mejor negocio, ¿saben cuál es el mejor negocio del mundo? Me lo contó el Papa Francisco. Bueno, no, fue una experiencia inolvidable, insisto, no acabaré de dar gracias a la vida por darme la oportunidad de haber conocido al Papa. Y luego a las once y media, once y cuarenta, porque incluso se extendió un poco la audiencia con el Papa Francisco, por protocolo vaticano, pues nos reunimos, la delegación ecuatoriana, me acompañaba Fander, el secretario de Planificación, me acompañaba Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, Marianita, ¿dónde está Marianita? A quien pedí al Papa, no que la confiese, que le haga un exorcismo, que hay que sacarle todos los demonios. La denuncié, por lo mal que me trata, atentado a los derechos humanos del presidente, es mi asistente, el poder tras el poder. ¿Ya? Ustedes nos acompañaron algunos colaboradores más, el jefe de la Casa Militar de Palacio, comandante Lenín Sánchez, el edecán Jorge Mejía, Henry Morales, asistente César Montalvo, etcétera, todo lo recibió el Papa con mucho cariño. Bueno, pero por protocolo, después la delegación, básicamente ministros, se reúne con el secretario de Estado, que es el cardenal Tarcicio Bertone, italiano, allá del Piamonte, cerca de Turín, Salesiano. Conocía muy bien quién era el cardenal Bertone. Bueno, con él se conversan más cosas de Estado. Y lo que ustedes han visto, que se publica, ¿no? Y el Vaticano dijo que se trataron estos puntos y estos y estos, es básicamente lo que se trató con el cardenal Bertone, que ya más bien son cuestiones de Estado, el Estado Vaticano con el Estado ecuatoriano, modus vivendi, etcétera. Créame que la audiencia con el Papa Francisco no hablamos nada de cuestiones de Estado. Fue una conversación sumamente espontánea, sumamente fraternal. Ahí está el Papa Francisco saludando a la delegación ecuatoriana. Bueno, luego visitamos los museos Vaticano, del Vaticano del Vaticano. Es uno de los privilegios que uno tiene este oficio. Tiene grandes sacrificios, ¿ah? No dormir, no comer, estar en calidad de faquir. Pero también algunas veces hay algunos privilegios. No tener que hacer cola para entrar a la Capilla Sixtina. Tener una guía especial de los directores del Museo Vaticano. Ir a lugares que no están abiertos al público. Entonces, recorrimos. A mí me encanta todo eso. Yo ya lo conocía, pero podría visitarlo 500 veces en los museos vaticanos. Entonces, recorrimos las galerías de San Rafael, de los Espejos, creo que es otra. Y sobre todo la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Ángel, la historia de la Biblia, la historia narrada en la Biblia, la creación del mundo, ¿no? El famoso mural en el techo de la Capilla Sixtina donde se realiza el cónclave de los cardenales. Ahí está la Capilla Sixtina. Al fondo, pues, el mural del juicio final que lo pintó 30 años después. El techo con la historia que se narra en la Biblia y su obra maestra La Creación del Mundo, La Creación del Hombre más exactamente, lo pintó cuando tenía unos 30 años Miguel Ángel. Y el juicio final que está en la parte frontal de la Capilla lo pinta 30 años después cuando ya era sesentón Miguel Ángel. Pero un verdadero genio. Después fuimos a las salas pintadas por Rafael Sancio que era rival de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, maravilloso, maravilloso. Por supuesto, pues, los simpáticos amigos de mi despacho presidencial creo que me dieron, ¿cuánto me dieron, Marianita? 30 minutos para visitar todo eso, ¿no? Entonces, como es imposible visitar eso, ya nos retrasamos en 30 minutos, tantas cosas, pues, nos retrasamos un poco en el horario. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a aquello. Enseguida salimos del Museo del Vaticano para dirigirnos al aeropuerto y trasladarnos hacia Madrid, donde llegamos a eso de las 7 de la noche, perdón, un poco más temprano, 6 y media, nos bañamos, cambiamos de ropa en el propio aeropuerto, la base Torrejón de la Fuerza Aérea Española, donde nos reciben siempre con mucho cariño, el comandante es muy gentil. Y directo de la base, después de cambiarnos de ropa y refrescarnos un poco, a Televisión Española, donde grabamos el programa La Noche en 24 Horas, se llama, ¿no? Con la entrevistadora Ana Ibáñez, casi le digo Anita, pues se pone en bravo. Anita, por si acaso, en Latinoamérica es afectivo, no es despectivo, no es de cariño, de respeto, pero algunas veces se malinterpretan las cosas, ¿no? También un poco de chauvinismo, ¿no? Como que si yo me resienta porque me dan dos besos en la mejilla, eso no acostumbramos en Latinoamérica, pero bueno, cada quien es cada cual. Ana Ibáñez, presentadora de La Noche en 24 Horas, entrevistó, entrevista que salió pregrabada, pero esa misma noche en Televisión Española, ¿no? Tremendas instalaciones de Televisión Española. Y ustedes ven nuevamente a las distorsiones, etcétera. resulta que en América Latina y en Ecuador ya no hay libertad de prensa, porque hay medios públicos que ya no mienten, dicen la verdad. Básicamente es eso. Aquí, en España y en Europa, la televisión fue durante décadas solamente pública. La Televisión Española tiene cerca de 60 años y solo hace 20, 30 años, en Alemania lo mismo, hay televisión privada. En Ecuador fue al revés. 40 años, exclusivamente, casi 50 años, más de 40 años, exclusivamente televisión privada y hace solo 3 años, 4 años, tenemos televisión pública. Hace 3, 4 años recuperamos Radio Nacional Pública, alguna vez hubo, pero estuvo apagada durante una década y la recuperamos. Y nunca ha habido diario público, ahora hay diario público en telégrafo. Pero allá es que no hay libertad de expresión, cuando todo era privado. Acá, en cambio, durante décadas la televisión fue exclusivamente pública. Si se dan cuenta los egos, la desinformación, etcétera. Pero en todo caso, tremendas instalaciones de la televisión española. Y una muy amena y agradable entrevista, ¿no? Un poco dura, pero bueno, así es. Así son las cosas siempre. Y a las 8 y media fuimos al Palacio de Vistalegre, coliseo enorme, repleto nuevamente por nuestros hermanos migrantes de Madrid y de varias regiones de España que se habían dado cita para encontrarse con su presidente. El presidente que quería decirles tan solo gracias. Muchas gracias por ese apoyo popular el 17 de febrero pasado y ustedes saben que jamás les vamos a fallar. Veamos algunos extractos del discurso fuerte que dimos porque hay cosas que hay que denunciar fuertemente. Insisto, yo denuncio sistemas, soy muy respetuoso de los gobiernos. Me conta la preocupación del presidente Rajoy. Es más, la otra vez lo vi bien cansado, hasta muy pálido, un poco demacrado, ¿no? Por las preocupaciones de la crisis, etc. No dude su recta intención, de hecho ha flexibilizado la ley de desahucio. El problema es el sistema y no sistema en España solamente, en Europa y a nivel mundial. Sistema que tiene superestructuras para mantenernos en el engaño. Una de esas superestructuras la supuesta teoría económica, sus instituciones que la ejecutan, etc. Que aparece como ciencia lo que es simple ideología en función del capital y en detrimento de los seres humanos. Es difícil romper estas cosas. Pero en todo caso, las cosas son también tan graves que si nosotros no habláramos hasta las piedras querrían hablar, como dice el Evangelio. O sea, algunas cosas hay que decirlas muy frontalmente y las dijimos esa noche en el Palacio de Vista Alegre en Madrid. Veamos un resumen del discurso de la intervención del Presidente la noche de ayer. Adelante. Ya se nos llama el jaguar de América Latina, de las economías que más crece en nuestra América. Casi un punto por arriba del promedio de crecimiento de la región. ¿Y qué contraste con lo que se está viviendo en Europa? Donde estamos muy preocupados porque vemos que la crisis continúa, que se están cometiendo los mismos errores entre comillas que se cometieron en América Latina donde somos expertos en crisis. No es que no se sabe lo que hay que hacer, sino que se protegen intereses. El problema no es técnico, es político. Hay una crisis sobre quién se hacen recaer los costos y se están haciendo recaer los costos sobre el ser humano, no sobre el capital. no estoy cuestionando gobierno, estoy cuestionando sistemas como la ley de desahucios aquí en España que tiene más de 100 años es una ley criminal y moral donde todo el riego recae sobre el ser humano, no sobre el capital. Estamos en un país amigo, pero un país extranjero. Tenemos que ser muy respetuosos, pero también tenemos que llamar las cosas por su nombre. Tengan todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo por solidaridad, por convicción para enfrentar y tratar de frenar tanto abuso, compañeros. Queridas y queridos compatriotas, ustedes saben, sería una locura decir que hemos resuelto todos los problemas. Claro, tenemos un país infinitamente mejor del que recibimos hace seis años, pero todavía muy lejano de aquel país con el cual soñamos. Así que todos aquellos que quieran regresar a la patria, bienvenidas, bienvenidos. compañeros. Compañeros, no hemos solucionado todos los problemas, como lo decía, sin vos ya el día de ayer. Tenemos un país mucho mejor de aquel que recibimos hace seis años, que era un país destrozado. Y tal vez el mayor cambio es que hemos recuperado la fe en nosotros mismos, esa esperanza que nos habían robado y con eso nos habían inmovilizado. Cuando se tiene esperanza en nuestras propias capacidades, fe en nosotros mismos, no hay obstáculo que podamos superar. Y ese es el mensaje. Hemos mejorado mucho el país, pero falta todavía mucho por caminar para tener el país que soñamos y merecemos. Pero juntos podremos superar cualquier obstáculo. Así que todos los que quieran regresar, bienvenidas, bienvenidos y todo el apoyo de su gobierno nacional. Bueno, nos visitan pues autoridades españolas, un abrazo a todos ellos, diputados nacionales de la Izquierda Unida, del PSOE, por ejemplo, Marga Sainz, Ignacio Blanco, Esther López, Izquierda Unida, están por ahí los compañeros. Un abrazo, gracias por estar aquí. José Luis Ábalo, del PSOE, representantes de las comisiones obreras, Ventura Montalbán, Luis Poveda, Paco Molina, me dicen que trabajan mucho con nuestros migrantes, Dios les pague. También nos acompaña un querido hermano cristiano, la Zayano, que trabajó décadas, me encargaron mucho de saludarlos a sus exalumnos, hermanos. El hermano Victoriano Temprado, ¿verdad? Usted ya había salido cuando yo empecé a estudiar en el Colegio San José de la Zay, en 1968, 13 años para hacer el Colegio de Preparatoria hasta graduarme. Pero muchas gracias, hermano Victoriano, recuerdan con mucho cariño, hoy grandes hombres de la patria que fueron sus alumnos, lo recuerdan con inmensa gratitud, y gracias por estar aquí hermano. Bueno, luego pues, de la reunión de Madrid, a las 1 de la mañana, esos son nuestros horarios, revisión para el enlace ciudadano número 318, revisión del material para este enlace. Sábado 20 de abril, 8 de la mañana, entrevista CNN Europa, se transmitirá el jueves 25 de abril 2013 con Ana Pastor, cuyo se me sale la Anita, Ana Pastor, ¿ok? No, muy simpática Ana, ella es muy auténtica, muy intensa, pero bueno, no es que tiene mala intención, etcétera, ¿no? Como muchos periodistas no europeos, eso es lo que no se entiende en Europa, no se entiende la clase de prensa que enfrentamos. Aquí, el periodista malintencionado, que miente, manipula, desinforma, es la excepción y seguramente tendrá la condena social y periodística del medio, allá no pasa nada, y es más, nos quieren convencer que si un periodista no insulta al presidente, no lo agrede, en vez de entrevistarlo, no es libre ni independiente, o sea, para ser periodista libre e independiente, hay que ser opositor al régimen, torturar en vez de entrevistar, manipular, desinformar, insultar, o sea, no se entiende, no se entiende que en esencia del periodismo en el sistema capitalista hay una contradicción, la comunicación, y básicamente, dentro de la comunicación, la información es un derecho, un derecho es alguien que es algo que nadie te lo puede quitar, no algo que alguien te lo puede dar de acuerdo a su conveniencia, pero esos derechos están siendo suministrados por empresas privadas con fines de lucro, pero por definición, si el lucro se opone a la calidad del derecho, es decir, mientras menos buena información den, más lucro, se va a imponer el lucro por definición de empresa capitalista con fines de lucro, ¿cómo se mitiga esa contradicción de origen, diría yo, en el modelo capitalista de comunicación? con la democratización de la propiedad, que sea una sociedad anónima donde la administración del medio de comunicación esté en manos profesionales, con profesionalismo y con muchísima ética, eso mitiga el problema, el conflicto de origen, pero eso es lo que brilla por su ausencia pues en América Latina, donde los medios de comunicación están en manos de determinadas familias que siempre han dominado nuestros pueblos, que se han acostumbrado a poner y quitar presidentes que manipulan, desinforman, la estrategia era hago el emporio económico, Finland Banco, el banco más grande que quebró, hoy sus dueños están huidos en Miami, pero tenían dos canales de televisión, después del emporio, para informar, no, para defender el emporio y así te la Amazonas, del banco de Pichincha, Telerama, del banco del Austro, del banco de la Soa y no me acuerdo cuál, y siempre era así, no se entiende, no se entiende primero que la propiedad está concentrada, y sirve para defender los intereses de los dueños de los medios, segundo, que falta mucho profesionalismo y mucha ética, que es lo que mitiga ese conflicto que está en todos lados, por el modelo mismo de comunicación en el sistema capitalista, negocios con fines de lucro proveyendo un derecho, es una contradicción en sí misma, mitigada por la democratización de la propiedad, profesionalismo y ética, pero eso es lo que brilla por su ausencia en América Latina, o a la se entienda que estamos enfrentando los gobiernos progresistas de la región, una prensa que no informa, defende el status quo, porque en ese status quo se han acostumbrado a mandar más que los gobiernos, tumbaban, oponían gobierno, ya no lo logran, y en su frustración lo que hacen es tratar de desestabilizar, manipulan, desinforman, etcétera, ojalá se entienda lo que está pasando en América Latina. bien, y luego a las 9 y media fuimos a una visita muy interesante, nos había invitado la petrolera Repsol que trabaja en Ecuador a visitar su centro de investigación, le insisto, estamos visitando mucho de estos centros de investigaciones, ciudades tecnológicas, etcétera, para recoger experiencias para Yachay, la ciudad del conocimiento en Ecuador. Nunca me imaginé el centro de investigaciones de Repsol, espectacular, siempre pues yo recibo una ayuda a memoria antes de visitar algún sitio, veía las fotos, etcétera, pero las fotos no traducían lo espectacular del centro de investigaciones, gigantesco, y un lugar precioso, y la investigación que se está haciendo de punta, de hecho, ellos trabajan en el bloque 16 en Ecuador y nos mostraron las investigaciones que están haciendo con el bloque para tener recuperación mejorada, con tecnologías de punta, etcétera. Con mucho orgullo, una de las principales científicas trabajando en el centro de investigaciones, María Fernanda León Guayaquileña, ¿no? Entonces ya le hemos dicho que coja toda la experiencia del caso y regresa al país, ¿verdad? Con todo el apoyo del gobierno. Ella es María Fernanda León Guayaquileña de la ESPOL, ingeniera de la Escuela Politécnica del Litoral. Y ahí están los modelos. Ese es el bloque 16. Ese es un bloque petrolero en Ecuador modelizado en Madrid por Repsol para optimizar la extracción de petróleo, ¿no? Tengo que reconocer que Repsol pues es muy cuidadoso en Ecuador y son los grandes mitos, ¿no? Que las petroleras están destruyendo la Amazonía. Falso. El principal peligro para la Amazonía entiende esta Europa porque hay muchas ONGs, algunas sinvergüenzas, ¿no? Algunas financiadas por las mismas petroleras que no quieren que haya más petróleo para que suba el precio, etcétera. Pero, o mineras, ¿no? Que quieren evitar que haya más mineral. Otras bien intencionadas, pero que por no conocer crean conflicto y complican mucho las cosas. Lo que tenemos es que superar la pobreza en Ecuador y para eso necesitamos nuestros recursos naturales no renovables. Y escuchan lo que quieren escuchar, creen lo que quieren creer, no ven la realidad. De lejos, escúcheme, Europa, de lejos, el principal problema para la selva amazónica no es el petróleo no es la minería, es la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Para parar aquello necesitamos alternativas de ingreso, alternativas de trabajo para nuestra gente y eso puede venir de los recursos del petróleo y de la minería. Además, que existen graves peligros en la selva como la tala ilegal y el Estado no tiene recursos para contratar todos los guardaparques que se requieren monitoreo, vehículos, comunicaciones. Eso paradójicamente también puede salir del petróleo y de las minas. Pero en todo caso, donde mejor cuidada está la selva, aunque no lo crean, es donde existen empresas responsables como Repsol. Por ejemplo, el bloque 16, vayan, visiten, vean, y verán, está en la entrada del Yasuní y como está cuidado por la petrolera, ahí no hay tala ilegal y se está protegiendo el bosque. Esa es la realidad, pero se vive de mucho mito. Veamos la realidad. Si tenemos buena voluntad, es más lo que nos une que lo que nos separa, pero veamos la realidad. El voluntarismo incompetente ha hecho más daño en Latinoamérica que la mala fe. El peligro de la selva no es el petróleo, no es la minería, es la frontera agrícola y pecuaria, la tala ilegal. Y donde menos se ve eso, porque lo protegen las guardias de seguridad, etc., es donde están petroleras responsables, que tienen un impacto. Las facilidades petroleras intervendrán dos, tres hectáreas, pero cuidan todo el resto. No es que se deforestan centenas de hectáreas con la tala ilegal. Vean, vayan, visiten, y vean, confirmen o refuten lo que yo estoy diciendo, pero veamos la realidad, sepamos ayudar, no basta querer, hay que saber el camino, decía el poeta hindú Rabindranath Tagore. Bueno, visitamos el Parque Tecnológico del Sol, realmente impresionante, luego fuimos al aeropuerto donde tomamos el avión pues para llegar a esta querida ciudad de Valencia, un abrazo al presidente de la comunidad valenciana, nos recibió con mucho cariño el aeropuerto, a la señora alcaldesa de la ciudad, todo un personaje, ¿no?, que siempre ha tratado con mucho cariño a la comunidad ecuatoriana en Valencia, nuestra gratitud imperecedera. Y a todos los valencianos y valencianas que han recibido con los brazos abiertos a nuestros hermanos ecuatorianos, recordándole que son héroes, Ecuador no era país de migración, por una crisis muy similar a la que está pasando Europa, en el 99, los banqueros quebraron la economía nacional, congelaron los depósitos, se les robaron, la plata a nuestra gente y tuvieron que salir por centenas de miles, es una verdadera tragedia nacional. Entonces, están aquí, no por su voluntad, la gran mayoría son exiliados de la pobreza, expulsados de su propia plata, migración forzosa y jamás se olvidaron de su país y lo mantuvieron, pese a cómo los maltrató el país. pero muchas gracias a toda España, pero en este caso a la comunidad valenciana por el cariño con que ha recibido a nuestros compatriotas. bueno, llegamos al aeropuerto y luego pues descansar un poco en el hotel, nos encontramos, bueno, tuvimos la reunión para, siempre se hacen dos revisiones al material del enlace ciudadano, tuvimos la reunión con la SECOM y luego de las 5 de la tarde hora de Valencia, 10 de la mañana hora del Ecuador, este enlace se está transmitiendo en vivo en el Ecuador con 7 horas de diferencia, diferencia horaria, aquí son las, empezamos 5 de la tarde allá 10 de la mañana como cada sábado, entonces estamos rindiendo como cada semana el enlace sabatino, en este caso el enlace ciudadano número 318. y vamos a los puntos varios, a los puntos extras, a los temas que siempre hay que tratar y empecemos ya que estamos en Valencia con alguna de las iniciativas fabulosas que se están realizando para apoyar a nuestros hermanos migrantes aquí, en el territorio donde residen o a su retorno al Ecuador. Veamos por favor el siguiente video. Ana y Fausto Lozano son dos ecuatorianos que dejaron el país tras la crisis de finales de la década de los 90. En la actualidad forman parte de una asociación de ecuatorianos residentes en la comunidad valenciana. La experiencia que han obtenido al dedicarse a la actividad agrícola por muchos años les permitió crear un proyecto de co-desarrollo que consiste en fomentar el cultivo de la tierra en su comunidad en el Ecuador y los frutos o cosecha distribuirlos entre los habitantes del poblado. Este proyecto comunitario ya se ejecuta en Saraguro, provincia de Loja. Ana Fabiola Lozano, presidenta de la asociación de ecuatorianos residentes en Valencia Intiñán. Nosotros conocemos ya cómo es el trabajo aquí, lo que nosotros hemos intentado es, o estamos haciendo es que se trabaje de esa manera en nuestro pueblo Saraguro. Para que nuestros compañeros que hayan retornado empiecen también a producir los campos que no solamente estén pensando de que vamos ahí a trabajar en una, en una escritoria, en una mesa o a ser profesor o a ser lo que sea, sino que también empiecen a producir los campos y una vez que hayan producido los campos a comercialización. Estamos sembrando y esperamos que cuando lleguemos nosotros ya tengamos algo para que empecemos o para que emprendamos cualquier, cualquier cosa ya. Por eso, ahora están seguros de que al regresar a su patria su vida será diferente con mayores y mejores oportunidades. Fausto Lozano, Asociación de Ecuatorianos residentes en Valencia, Intiñán. Por eso hemos planteado esto para trabajar allá, para poder nosotros lo que hemos aprendido aquí, hacerlo allá. El emprendimiento de nuestros migrantes hace realidad un proyecto comunitario para ambos lados del océano. Enhorabuena por ello. Bueno, aquí está presente parte del equipo del gobierno nacional en España. Ustedes saben, hay un cambio total de visión. La mayoría de consulados están ocupados por migrantes. Ahora las embajadas no es que tienen que ser expertas en cocteles, tienen que ser expertas en servir a nuestros migrantes. no solo las relaciones internacionales, la parte comercial, sino atención a los migrantes. Y obviamente, pues, se creó la Secretaría Nacional de Migrantes especializada en el servicio de migrantes, en la Casa Ecuatoriana, las propias oficinas de Senami. Aquí nos acompaña, en primer lugar, pues, la embajadora del Ecuador en España Minta Buenaño y muchos de los cónsules que realizan un gran trabajo aquí en las diferentes sectores. Tenemos ocho, teníamos cuatro consulados antes rentados, ahora tenemos ocho consulados rentados y siete honorarios, ¿verdad? Quince consulados en total en España para tratar de brindarles el mejor servicio. Démosle la palabra a nuestro canciller, que es el que dirige toda la política internacional, incluyendo, pues, las delegaciones diplomáticas, embajadas consulados para servir a nuestros migrantes, para que nos hable un poco más de estos planes que se están realizando para apoyar a los migrantes incluso con tierras cuando regresen al Ecuador. Adelante, Ricardo. Gracias, presidente. Bueno, ante la crisis que vive España, ante la gran cantidad de compañeros y compañeras que están perdiendo su trabajo, además del problema hipotecario que tienen, también tienen de todas maneras un problema de empleo y la embajada de Ecuador en España, junto con varios ministerios, varios ministerios, en este caso vamos a hablar del Plan Tierras, el Ministerio de Agricultura, pero también con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, hemos estado organizando y con Cenami también, por supuesto, hemos estado organizando a nuestros compatriotas para que se pueda establecer un retorno ordenado de compañeros y compañeras a su país, a su patria. No queremos solamente, por supuesto, el que quiere regresar puede hacerlo cuando quiera, allá está su país y allá los esperamos con los brazos abiertos, pero es mucho mejor si también podemos organizar las cosas de tal manera que no vayan a ver qué pueden conseguir, sino que también tengan mejores posibilidades. ¿Y cómo lo hemos hecho? El Plan Tierras organizado entre la Cancillería, la Embajada, el Consulado, Cenami, el Ministerio de Agricultura, incluso el Ministerio de Vivienda, presidente, han organizado ya hasta ahora 14 cooperativas acá en Murcia, en Madrid, en Barcelona, en Huelva, en Almería y en Lleida, con personas que aprovechando su estadía acá en España han logrado cualificarse, han logrado prepararse de mejor manera y son especialistas en determinados trabajos agrícolas, de tal forma que se han conformado cooperativas y en coordinación con el Ministerio de Agricultura se han establecido planes de negocios, proyectos de negocios para que ellos vayan al Ecuador. Ahora tenemos disponibles para ellos 3.000 hectáreas de tierras, 1.500 en Santa Elena y 1.500 en Manaví. Algunas que ya estaban en Poder del Estado y otras que han sido expropiadas porque no están siendo utilizadas y que vamos a ponerlas a disposición de los compañeros. son 470 familias, Presidente, no solamente de agricultores, sino de personas que hacían trabajo por ejemplo de contadores, de administradores que también se necesitan para esas cooperativas y que están ya preparando su retorno para el país. Está también preparándose la legalización de esas tierras y estamos conversando con el MIDUVE porque ellos van a regresar a lugares que no eran donde ellos estaban viviendo para ver si también podemos construir las viviendas que ellos las puedan pagar poco a poco y para que tengan un lugar no solamente para trabajar sino para vivir con sus familias. Este es uno de los proyectos emblemáticos Presidente y queridos compañeros y compañeras ecuatorianos en Valencia que estamos llevando adelante para un retorno ordenado digno de los ecuatorianos y las ecuatorianas a su patria. Adicionalmente Presidente también decirle que en temas de educación y en temas de salud estamos coordinadamente con los respectivos ministerios preparando el retorno de muchos profesionales que vinieron acá y que ahora que el Estado sí se ha preocupado en el Ecuador y sí se preocupa de dar salud y educación necesitamos miles de médicos enfermeras necesitamos profesores y profesoras que vayan a su país en los próximos días se harán algunos concursos ya están ya se están abriendo la inscripción ahí tenemos una información en diapositiva que impresionante lo que está pasando en el Ecuador nos salieron miles de profesiones de salud se calcula que cerca de 10 mil eso significó lo que cuesta formar un profesional de salud cerca de 500 millones de dólares que exportamos para países más ricos Chile España etc bueno esos profesionales ya están regresando a su patria ponme más adelante después explicamos esto ministerio de salud 867 profesionales ecuatorianos que han aplicado el plan desde España para retornar al país y e incluso profesionales extranjeros 129 postulantes extranjeros de esos son 17 nacionalidades 63 españoles que van a ir de España a Ecuador necesitamos muchos especialistas para trabajar en el sistema de salud ecuatoriano lastimosamente ponme la anterior aquí dice lo que han aplicado no los que ya están porque ya hay gente allá yo los he visto he visto españoles argentinos trabajando en la Belguil del Pontón el hospital más solicitado no es el más grande pero el que más cantidad de pacientes tiene en el país allá en el sur de Guayaquil ya tenemos cerca de 260 médicos ecuatorianos que salieron a Chile a España y han regresado obstetrices etcétera y están registrados mucho más no sé si esta cifra incluya los que van a ir o ya contiene a los que han regresado pero al menos 200 y pico ya están allá varios españoles también y no sé si en total con esos 867 o adicionalmente 867 han aplicado el plan solo de España a nivel mundial tenemos cerca de 2500 inscritos en el plan muchos ecuatorianos la mayoría pero muchos de todas partes del planeta profesionales de la salud que quieren trabajar al Ecuador y yo he visto médicos argentinos por ejemplo le pregunté a un médico argentino joven y por qué viniste de Argentina a trabajar en Ecuador por los equipos que ustedes tienen nuestros hospitales públicos ahora tienen equipos de punta compañeros los mejores equipos médicos ya no están en clínicas privadas están en los hospitales públicos del país si como me tienen que mejorar un poco la comunicación porque aquí me pone 867 no sé si incluyen los que ya están allá pero a nivel mundial esto es solo España pero Magistalia más todo el resto del mundo son cerca de 2500 los inscritos en el plan Ecuador saludable vuelvo por ti o sea se revirtió el flujo ya no nos salen cerebros regresan cerebros profesionales de salud no solo ecuatorianos viviendo en el exterior sino extranjeros que quieren ir a trabajar a la patria y siempre los recibiremos con los brazos abiertos también tenemos necesidad de profesores sigamos hay todo un plan para eh inscribir maestros ahora el nombramiento es con concurso ya se acabó la palancocracia en el país y concursos en internet o sea nadie los puede alterar nadie puede ayudar etcétera ¿no? antes ustedes saben las argollas manejadas por la UNE el MPD y todo eso tira piedra ahora son concursos transparentes pero así sea un premio Nobel para ser profesor tiene que pasar el concurso y ya hay 800 profesionales ecuatorianos residentes en España inscritos en el programa supongo que esto no es solo para maestros sino para profesionales porque es más fácil que un ingeniero que sabe matemáticas darle clases de pedagogía para que enseñe matemáticas a esperar varios años a formar un profesor y capacitarlo en matemáticas ¿no? entonces supongo que esto es para profesionales en general de hecho así lo dice la lámina profesionales ecuatorianos cerca de 800 residentes en España inscritos para participar en los concursos de docentes en Ecuador el proceso se tomará online en cuatro ciudades de España Madrid Murcia Barcelona y Pamplona les insisto son concursos hay que pasar y los primeros retornados tendrán su contrato de trabajo ya este año para el año lectivo 2013-2014 régimen cierre es decir el año lectivo que empieza en septiembre 800 profesionales podrán regresar a la patria contratados si es que pasan el concurso para acceder a nombramiento de docentes y en septiembre ya pueden empezar a dar clase en la patria y ya los sueldos por supuesto todavía nos falta mucho por hacer pero cuando llegamos al gobierno un maestro ganaba 300 dólares ahora empiezan con 817 dólares y depende en qué categoría se los ubique supongo que dependerá también del resultado del concurso fíjense hay programas apoyando a la gente que incluso agricultores o contadores cualquier clase de formación oficio con cooperativas las tierras ¿cuáles son las tierras con que respaldamos a los migrantes? las tierras que tenía la banca y nunca se habían ejecutado las garantías después que saqueron al país hoy esas haciendas han pasado al Estado también las Fuerzas Armadas tienen mucha mucha tierra y eso es algo que tenemos que hablar claro porque no sé qué hace con tanta tierra las Fuerzas Armadas todas esas tierras están pasando a manos de organizaciones campesinas y vamos a dar prioridad a las organizaciones de migrantes eso para trabajo calificado y no calificado esto para trabajo calificado médicos especialistas médicos general el programa Ecuador saludable vuelvo por ti y para profesionales que quieran dedicarse a la docencia sean maestros o sean ingenieros que quieran enseñar matemáticas etcétera tenemos entonces el plan retorno educación del Ministerio de Educación entonces quería decir que ya tenemos las cifras aquí póngame la primera diapositiva y hay muchos otros programas de apoyo tenemos el programa de becas más grande en la historia del país hemos dado más becas que en toda la historia junta del país en estos momentos cerca de 5 mil talentos ecuatorianos se forman en las mejores universidades del mundo para regresar a la patria y construir la patria grande y la patria nueva esto no tiene restricción presupuestaria es decir no es que son 100 millones de hecho solo en Europa estamos invirtiendo 180 millones y si son 1.800 buscaremos la plata la restricción es cuántos de nuestros jóvenes son aceptados en las universidades que tenemos ranqueadas porque tampoco la beca es para cualquier universidad en todos lados hay universidades buenas y malas y para las carreras que el país necesita si se lo acepta en las universidades de la lista de CENESIS Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología y en las carreras que se requiere para el desarrollo del país automáticamente obtiene la beca y si es una maestría dos años el compromiso es servir cuatro años después en el país sector público o sector privado lo importante es tener el talento humano dentro de la patria si es para un doctorado cuatro años tendrá que regresar a servir ocho años sector público o sector privado pero buena noticia este programa también es para los jóvenes migrantes para nuestros ecuatorianos en el extranjero y cuidado que no es una propuesta ya lo estamos haciendo 174 jóvenes migrantes ganaron una beca solo en el 2012 aplicando el exterior 69 en España Estados Unidos 16 Francia 14 etcétera en universidades de calidad en las carreras que requiere el desarrollo del país y el gobierno ecuatoriano le financia sus estudios con el compromiso que después regresen a la patria si son cuatro años de pregrado ocho años a devolver al país lo que el país los apoyó para sus estudios son buenas noticias para nuestra comunidad migrante tiene algo más que agregar sobre esto Ricardo porque ahí viene algo muy importante también le insisto somos muy respetuosos de la soberanía de los países por supuesto de la independencia de los gobiernos pero también es nuestro ver denunciar ciertas cosas más aún cuando las víctimas son nuestros compatriotas así que vamos a informar lo que estamos haciendo para defender a nuestros conciudadanos en España de este problema de este abuso de los desahucios adelante canciller pongan las diapositivas sobre los desahucios por favor gracias presidente bueno respecto a este tema como lo conocen todos los compañeros migrantes en España desde octubre del 2011 que estuvimos informados sobre lo que estaba pasando acá el presidente dispuso una inmediata acción en defensa de los compañeros afectados por las hipotecas sabíamos que ellos estaban viendo cómo podían salir del problema que estaban organizándose que trabajaban también con la famosa plataforma de afectados por las hipotecas y que estaban haciendo un trabajo propio para salir adelante que es lo que hicimos inmediatamente todavía sin conocer en detalle el problema sin saber cómo podíamos impulsar una defensa organizada de las cosas pusimos abogados contratamos abogados en cada una de las ciudades en donde estaba mayormente concentrado el problema y hemos defendido presidente hemos apoyado porque no es necesariamente que hemos podido hacer una defensa directa en cada juzgado pero hemos atendido ya sumados a más de 6.000 personas más de 6.000 ecuatorianos atendidos apoyados en consultas y asesoramiento para defender su situación de las hipotecas y algo que es importante decir es que como ustedes lo dicen si se puede efectivamente cada vez se van tomando en España distintas medidas que tienden a la solución del problema todavía no lo han solucionado nosotros hemos dicho muy claramente aquí hay un problema de supremacía del capital sobre los seres humanos es terrible lo que sucede pero ya se han comenzado a tomar medidas el gobierno ha dictado algunos decretos reales hay una ley que se está discutiendo actualmente en el congreso se ha tomado una primera decisión en esta nueva ley que todavía no está finalmente aprobada pero ya está en el proceso de formación de la ley y también algo que el presidente informó en un enlace anterior también los tribunales europeos de justicia están tomando decisiones y considerando que es inaceptable que los jueces procesen o tramiten los desahucios sin tener en cuenta la calidad de los artículos que forman parte de los contratos y le han dicho a los jueces señores jueces ustedes tienen que revisar esos contratos si alguien viene a desahuciar a una familia le está quitando el derecho a la vida a la intimidad a una vida adecuada con su familia usted no lo puede votar hay normas europeas que establecen que se tienen que cumplir determinados requisitos en primer lugar y en segundo lugar que si hay cláusulas abusivas cláusulas que ponen en la absoluta indefensión a los ciudadanos tienen los jueces que analizar esas cláusulas y si hay cláusulas abusivas deben de primero pronunciarse sobre eso antes de apresuradamente votar a la gente de sus casas a las calles Ricardo pero para que te interrumpa lo que si es cierto lo que hemos descubierto y hemos descubierto en muchos ámbitos esto es que hay grandes vacíos para defender los derechos humanos el derecho a la vivienda por ejemplo pero en cuestiones de comercio inversiones está hasta la última coma ahí si se ha legislado absolutamente todo pero en cuestiones de derechos de los ciudadanos ahí si hay grandes vacíos lo cual ha dificultado la defensa de las víctimas de este problema no se dispone en la diapositiva para guiarnos con los apuntes que hay ahí por favor en la diapositiva anterior si la pueden poner por favor hace referencia a esta ley que está siendo tramitada en el congreso es una ley que mejora ligeramente la situación anterior por ejemplo establece que pueden hacerse quitas se dice aquí se usa la palabra quitas nosotros deberíamos decir recortes o disminución al monto de la deuda cuando se paga en determinado plazo eso está contemplado en esta nueva ley también se establece la suspensión de desahucios durante dos años pero solamente para personas que están en alto grado de vulnerabilidad en ese sentido hay una cierta mejora pero todavía no se reconoce por ejemplo la dación en pago que debía ser el objetivo principal para proteger a los ciudadanos se obliga a los bancos a reestructurar o a negociar la deuda hipotecaria eso también es un adelanto pero todavía no se alcanzan los resultados fundamentales que se esperaría por parte de las personas afectadas en la siguiente lámina nosotros hemos establecido como gobierno nacional como estado incluso no solamente el gobierno nacional sino el estado porque aquí por ejemplo está participando también en la defensoría del pueblo dos estrategias la primera la estrategia defensiva la estrategia defensiva es la que hemos tenido hasta ahora que es bueno si hay muchos muchas familias que están siendo expulsadas de sus casas nosotros los vamos a defender y como les decía tenemos abogados en las principales ciudades en donde hay este tipo de problemas asesorando a los migrantes y a sus familias y hemos conseguido presidente quiero decirle una noticia interesante antes de ayer antes de ayer logramos un nuevo éxito porque ya hemos logrado importantes resultados un nuevo éxito que logramos con el apoyo de el gobierno nacional a muchos de nuestros migrantes Salomón Atahualpa Camposano Castro y su hijo Carlos Salomón Camposano Bonilla fueron liberados de la hipoteca y pudieron alcanzar el resultado que esperaban entregar la casa y quedarse absolutamente libres de la deuda que tenían con su familia y el 26 de este mes volverán al Ecuador estas personas se iban a quedar con una gigantesca deuda porque es lo que usted ha explicado reiteradas veces pero sabiendo que tenían el apoyo del gobierno y con asesoría jurídica que nosotros hemos dado este es uno de los varios casos en que ya familias ecuatorianas van a poder regresar a su casa al Ecuador liberados de la deuda que aquí los estaba ahogando es una solución intermedia la mejor habría sido que se queden aquí con su casa y todo pero en vista de que eso ya era simplemente imposible al menos ha sido posible que se acepte la adacción en pago y este es uno de los resultados con un resultado que consigamos nos sentimos contentos pero no satisfechos y vamos a seguir apoyando a los compañeros esa es la acción defensiva la estrategia defensiva y que es lo que hemos hecho ahora yo he venido y por eso presidente me apena mucho no haberlo podido acompañar a usted a la cita que tenía con el papa teníamos que coordinar que acabar de establecer un acuerdo con alguna oficina jurídica adicional para preparar la estrategia ofensiva que ya no es solamente proteger y defender a las personas que les estaban quitando su casa sino estudiar estamos haciendo una elaborando una base de datos muy completa de los ecuatorianos y de las familias afectadas aquí para estudiar una estrategia jurídica para impulsar demandas que los ecuatorianos que los ecuatorianos afectados por el problema de las hipotecas harán contra los banqueros los verdaderos responsables de la crisis y los que han hecho pagar y sufrir a las familias ecuatorianas el problema que ellos causaron ayer lo decíamos ningún ecuatoriano ningún español tampoco que es afectado por el tema de las hipotecas es responsable de esa tremenda crisis financiera resultado de la avaricia de un sistema financiero absolutamente injusto y expoliador y esos banqueros hay que decirlo claramente esos banqueros están más millonarios que nunca algunos bancos están quebrados pero los banqueros y los gerentes de esos bancos están más millonarios que nunca y los compañeros ecuatorianos y también los españoles están en la calle viviendo y sufriendo la responsabilidad de estos señores pues vamos a estudiar posibles demandas jurídicas contra esos responsables para que también tengan que pagar los daños y perjuicios que le han causado a nuestros migrantes queridos compañeros presidente es básicamente lo que queríamos decirle esa doble estrategia defensiva y ofensiva que el gobierno nacional está implementando para la defensa de los migrantes afectados por las hipotecas bueno les insisto somos nosotros no criticamos gobiernos las políticas gubernamentales respetamos muchísimo estamos criticando sistemas este sistema no es que lo ha creado el partido popular no lo creó el PSOE la ley de desahucio creo que tiene un siglo pero es un abuso completo esto hay que denunciarlo y les insisto o sea una crisis que el trabajador español el migrante ecuatoriano no la creó la está pagando y lo que la crearon no asumen ninguna responsabilidad tampoco es posible aceptar aquello directora ¿cuántos entran aquí? ¿cuántas personas entran en la sala? en este salón tan grande ¿cuántas? 3 mil aquí adentro porque me dicen que hay unas 1.200 que no alcanzaron a entrar y unas 800 que estaban en la carpa acá al lado viendo en video o sea tendremos unas 5 mil personas aquí que barbaridad muchísimas gracias a todas y a todos ahí están las personas en el exterior de Ecuador están viendo los que nos siguen por televisión que no han podido ingresar porque este está repleto 3 mil personas adentro unas 1.200 afuera y había unas 800 personas en la carpa al lado que creo que han preferido irse afuera para ver mejor muchas gracias al personal de seguridad ¿no? muy amables también por acá hay un grupo de becarios de Cenecit no solo hay las becas para los migrantes hay muchos ecuatorianos residiendo en el país que han venido a estudiar a Europa hay cerca de 1.500 becarios solo en Europa estamos invirtiendo cerca de 180 millones de dólares en becas solo en Europa y aquí hay un grupo de becarios de Cenecit también aquí veo que con mucho orgullo levantan algunos compañeros afro la bandera de Esmeralda que vive Esmeraldas de Mallorca nos están visitando ¿verdad? con el cónsul ahí a la cabeza un aplauso ¿qué estás pidiendo Freddy? pero párate no, ahí te he dado las palabras ¿qué? no te entiendo nada pero bueno como de costumbre no te entiendo Freddy también otro compañero que me enseña un cartel que es su cumpleaños feliz cumpleaños Vía del Santo ¿por dónde está? con mucha emoción el compañero de sombrero está que me enseña el cartel de su cumpleaños y sí y miren las coincidencias se cumplen 40 años de la muerte de uno de los mejores cantantes de la historia que resulta que ha sido valenciano y que tiene una canción preciosa las canciones más bellas de las que más nos gusta todos porque siempre la cantamos todos en Ecuador en nuestros encuentros un beso y una flor me refiero al gran Nino Bravo a ver todo fuerte el día el día viviré pensando en tus sonrisas que no se las estrellas serás como la luz que hay un gran chico amigo que hoy, que hoy, que juro que mañana volveré fuerte todos al partir al partir un beso y una flor porque quiero una cariño y una flor si de Valencia como todos conocemos al gran Nino Bravo y esa canción es hermosa como la otra histórica América ¿quién es América? nuestro homenaje al gran Nino Bravo Más allá del mar habrá un lugar donde el sol caballará la brilla y el mar América que canción más bella donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es selva hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva Todos, ¡vamos! ¡Que viva América! ¡Nuestra América! ¡Toda América! ¡Que viva Nino Bravo y que viva Valencia! ¡Qué linda coincidencia porque siempre he sido fanático de Nino Bravo! Y esa canción, un beso y una flor preciosa. Y bueno, un saludo a los jóvenes que en este momento, supongo que es el día sábado, están pasando el examen nacional de ingreso a la educación superior. Son 147.416 postulantes que se han inscrito para pasar el examen de ingreso a la universidad. Esa es una de las tantas reformas que estamos haciendo para mejorar la calidad en todos los niveles. En este caso, la calidad de la educación superior. Ahora se pasa un examen que no es de conocimiento, porque eso sí pondría en desventaja al estudiante pobre que viene a un colegio rural y que no tuvo la misma instrucción que el estudiante que se educó a un colegio de 1.200 dólares en la capital. Es un examen de aptitudes, lógica, etc. Capacidad de entendimiento, de aprendizaje. Se necesitan ciertas capacidades para entrar a la universidad. Algunos dicen discriminatorio. Falso. Por el contrario, mucho más humano. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Entraban 300 y se graduaban 30. Cuando hacían perder el tiempo a muchos jóvenes, perdían plata de universidad, pedían recursos a la sociedad. Ahora se hace un examen, los que tienen aptitudes para seguir educación universitaria ingresan. Si ingresan 100, se nos gradúan 100. De hecho, se reconoce la eficiencia terminal de las universidades. Ah, pero no entraron 50. Esos jóvenes pueden recibir cursos durante 6 meses y tienen una nueva oportunidad para pasar el examen. O sea, es tremendamente justo. Pero no nos engañemos. Lo que se quiere es volver a la mediocridad de antes, donde cualquiera entra a la universidad y luego la universidad la manejaban los mediocres, no los excelentes, se bajaba el nivel, etc. Y teníamos una universidad de pésima calidad. Así que no nos engañemos al respecto. Mucha suerte a los casi 150.000 jóvenes ecuatorianos, que me parece el día de hoy, ¿verdad? Hoy están pasando el examen de ingreso a la educación superior. Son los grandes logros del país. Esto hace 6 años era imposible, ¿verdad? Un examen para entrar a la universidad. Ya lo tenemos generalizado, computarizado y aceptado socialmente, si no vean el resultado de las últimas elecciones. Y los que se oponían a esto, sacaron el 3% a la votación nacional, por si acaso. 3% los que decían libre ingreso, volvamos a lo de siempre, reabramos las universidades cerradas por mala calidad, etc. La gente reconoció la responsabilidad, la seriedad, el esfuerzo. No la demagogia, el populismo, el clientelismo de siempre. Y bueno, el sábado pasado cometimos una omisión imperdonable. Culpa de la SECON, no culpa mía. Es difícil acordarse de todo cuando en esta casa y no se lo anotan. Pero nuestra querida Cuenca, esa Cuenca del Alma. ¡Qué vida, Cuenca! ¿Dónde están esos azuallos, esos cuencanos? Para los españoles, Cuenca es una ciudad preciosa. Cuenca, además es muy culta, se la conoce como la Atenas del Ecuador. Pero ya no solo la Atenas, sino la Olimpia del Ecuador, porque también nos ha dado los mejores deportistas, como el campeón olímpico de marcha, Jefferson Pérez. Bueno, esa querida Cuenca, el 12 de abril, cumplió 1.557 años de fundación. Santana de los cuatro ríos de Cuenca. Y por una omisión imperdonable, no la saludamos. Así que vaya ahora, desde esta querida Valencia, nuestro saludo a nuestra Cuenca del Alma. El pasado 12 de abril, Santa Ana de los ríos de Cuenca, conmemoró 456 años de fundación con la visión clara en el futuro. Ser considerada la tercera ciudad en importancia en el país, motivó a los cuencanos a repotenciar su ciudad, llevándola a obtener títulos como ciudad universitaria, patrimonio cultural de la humanidad, ciudad saludable. La belleza de la urbe se refleja en 3.400 edificaciones inventariadas como patrimoniales. Pero Cuenca también mira a la modernidad. Para el próximo año, contará con el tranvía, que será el mayor sistema de transporte masivo de esa ciudad, con una inversión aproximada de 232 millones de dólares. Así es como la Atenas del Ecuador se muestra al mundo como una ciudad del buen vivir. Bueno, ya me retó el cancillor que cometió un lapsus, ¿no? Dije 1.557 años de fundación de Cuenca, ni que le hubiera fundado el Corcho Cordero, ¿verdad? El año de fundación es 1.557 años, lleva 456 años de fundación. Recuerden que se cuenta la fundación española. La mayoría de nuestras ciudades ya existían antes de llegar a los españoles, pero así es la historia, ¿no? Entonces, básicamente, la historia fue escrita por Europa y se cuenta la fundación española y esta tiene 456 años. Bueno, esta semana se evidenció otra muestra de la brutalidad a la que puede llegar la miseria humana, ¿no? Es un evento tan sano, tan familiar, tan de regocijo como la maratón de Boston. Dos desquiciados pusieron una bomba, mataron a tres personas, entre ellos un niño de nueve años. En la captura de los sospechosos ha muerto uno de ellos, murió un policía. En todo caso, nuestra total solidaridad a Boston, a Massachusetts, a los Estados Unidos. También sucedió otra desgracia en Texas. Explotó una fábrica de fertilizantes con decenas de fallecidos. Pero bueno, son cosas que pasan. No es fruto de la maldad humana. Pero lo que es imperdonable son estas cosas. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, la enfermedad mental de ciertos individuos? Que un evento, como una maratón, poner una bomba para sembrar terror, 160 heridos, tres fallecidos, un niño de nueve años. Por Dios, qué locura. Nuestra solidaridad a Boston, a Massachusetts, al pueblo norteamericano. Igualmente, un saludo cariñoso, fraterno, solidario, latinoamericano. Un abrazo de patria grande a nuestra querida Venezuela y al flamante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Mucha suerte, Nicolás, en estas funciones. Siempre extrañaremos al comandante Hugo Chávez Frías, un queridísimo amigo. Una de las personas más vilipendiadas, más terisversadas por cierta prensa enemiga de los gobiernos progresistas. Pero que tuvimos el privilegio de conocer a Hugo Chávez, sabemos la dimensión humana que tenía Hugo. Pero hay que seguir adelante y Venezuela seguirá precisamente en memoria a Hugo Chávez. Y sabemos que de la mano de Nicolás Maduro, con su liderazgo, con su capacidad, pues le esperan días maravillosos a esa Venezuela. Venezuela que no permitiremos que la desestabilicen. Ha habido una reunión hace dos días de UNASUR en Lima y hay una declaración muy fuerte en el sentido de que no se permitirá la desestabilización en Venezuela. Y UNASUR enviará una comisión para investigar los causantes de los ocho muertos sin disturbios en Venezuela y centenas de heridos. Que se cuente todo lo que se tenga que contar. Pero no tenemos por qué dudar del triunfo de Nicolás Maduro proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Y lo que sí sabemos, y se los puedo decir, porque ustedes saben, los gobiernos tenemos información, es que siempre se intentó desestabilizar a Venezuela. Si Hugo Chávez no hubiera ganado por la diferencia con la que ganó de 10 puntos, si ganaba con sólo 2, 3 puntos, jamás, ese era el plan, jamás hubieran reconocido la victoria de Hugo Chávez. Felizmente sacó una gran ventaja. Con Nicolás Maduro las cosas fueron diferentes, ganó con una pequeña ventaja. Sólo 240 mil votos. Sepan ustedes que el candidato opositor y perdedor, Capriles, acá hace pocas semanas ganó la gobernación de su estado de Mérida sólo con 50 mil votos. Y ahí no se dijo nada, pues recuento que el método electrónico, nada. Acá se ha ganado con cinco veces más, pero hay que recontar todo. Que recuenten lo que quieran. Pero el Consejo Nacional Electoral venezolano ha proclamado un ganador. Ese ganador ha sido posesionado. Felicitaciones a Nicolás Maduro y mucha suerte al pueblo de Venezuela. Saben que siempre pueden contar con sus hermanos ecuatorianos. Y bueno, para nuestros hermanos españoles ahora empiezan un poco las cosas más domésticas, pero cada vez, cada sábado tenemos que desfacer entuertos, como decía el Quijote, porque durante la semana se construyen falsedades o inexactitudes. Y en este caso con mucha pena, de gente que hemos admirado mucho, como la hermana Elsie Monge, presidente de la Comisión Económica para Derechos Humanos, pero está muy mal informada o está tan sesgada como cierta izquierda que inventa lo que quiere creer y se convence de sus inventos. Hace un par de semanas la hermana Elsie Monge declaró que en nuestro gobierno había comunidades desplazadas, comunidades, eso es un pueblo entero, desplazado. Yo le dije, hermana, por favor, díganos qué comunidad hemos desplazado para corregir inmediatamente. Dos semanas después, lo que presenta es la expropiación de la familia tanto, de la familia tanto, es decir, ahora desplazada es que si abrimos un carretero, una familia que vive a la orilla de ese carretero, se le paga su dinero y se la envía a otro lado para poder abrir el carretero. Ahora eso es desplazado. Ella misma lo reconoce, es legal, pero es ilegítimo. ¿Ilegítimo a los ojos de quién? Pero además que no se trata de comunidades, se trata de personas individuales y ni siquiera pobres. Nos da el caso de un desplazado al cual se le pagó 170 mil dólares por su propiedad. Una propiedad en Ecuador de 170 mil dólares fácilmente equivale aquí a una propiedad de 300 mil euros, que no es una familia pobre de ninguna manera. Ganada a través de juicio, porque no querían moverse. Esos son los desplazados. Ya basta de engañarnos, basta de falsearte, de diversar la verdad. Solamente la verdad nos hará libres. Yo no pienso darle clase moral a una persona a la que admiro mucho. Pese a todo, todavía la admiro por su lucha de toda una vida, como la hermana del Simón. Pero por favor, sinceramente, a revisarnos si estamos actuando correctamente. Si estamos haciendo lo debido. Somos gente buena. ¿Y a quiénes están ayudando? A los que viven del conflicto. A los que se oponen a todo, todo el tiempo. Lo que hacen es recoger lo que le dice la gente y sin filtrar, sin revisar, lo publican. Yo recuerdo cuando la relatoría de libertad de expresión, hace un año o dos, dentro del atentado a la libertad de expresión en Ecuador, en su informe anual ponía el caso de un chico drogado que cuando la caravana presidencial estaba en Bahoyo, fuera del hospital de Bahoyo, venía a visitar el hospital de Bahoyo, me subí en el carro, parada la caravana, estaba conversando con unas personas, se lanzó con la bicicleta, iba en una bicicleta contra la puerta, gritándome fascista, fascista, en total estado de alienación, porque estaba bajo los efectos de la droga. Por supuesto, la seguridad enseguida se le tuvo que abalanzar e inmovilizarlo. Atentado a la libertad de expresión, nos lo pusieron en el reporte de la relatoría. O sea, y eso es ridículo. Pierden toda credibilidad. Por sus propios objetivos, guardemos un poquito la seriedad. Ahora, veamos, después de la invitación que yo le hice a demostrar que en nuestro gobierno habían comunidades desplazadas, porque el gobierno seguramente apoya a las petroleras, a las mineras, a las grandes hidroeléctricas, masacrando a pueblos indígenas. Eso es lo que quieren hacer creer al mundo. Le pedí que nos indique dónde están las comunidades desplazadas. Aquí sí su respuesta, y por supuesto también nuestra réplica, porque lo que se dice es una manipulación. No es verdad, es desinformación. Adelante. Sábado 30 de marzo, enlace Ciudadano desde Olmedo, Maraví. Hermana El Simón, ¿qué comunidad ha sido desplazada en este gobierno? ¿Y qué fuente de agua se ha contaminado? Avísenos para ir a correr inmediatamente. Pero si no es verdad, díganlo también. Poco más de 15 días después. La activista de Derechos Humanos, El Simón, le responde al presidente Correa. Desplazamientos, desalojos y hasta desapariciones. Tres puntos geográficos supuestamente afectados. Chone Manaví. Caso Alfredo Zambrano, desalojado y desplazado por la construcción de la represa Río Grande. ¿Desplazado? Walter Solís, secretario nacional del agua. El señor Alfredo Zambrano no es desplazado ni desalojado. Al señor Alfredo Zambrano se le expropió su propiedad conforme a la ley, consignando el valor de 179.850 dólares en agosto del 2011. La hermana El Simón solicita medidas cautelares ante la CIDH en octubre del 2011. La CIDH da la razón al Estado ecuatoriano archivando el expediente en agosto del 2012. La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos no dice la verdad. Está la de... Aquí la de EXA. Eso es la compañía minera en la cordillera del Cóndor. Familia Velesaca ocupó a la fuerza un predio privado y una jueza pidió la desocupación porque simplemente fue invadido. Federico Auquilla, viceministro de Minas. Este señor no quiso abondrar un predio que no le pertenecía, un predio que fue adquirido de forma legal por la compañía EXA a la familia Castro y que el señor Castro le indemnizó por el periodo que él permanecía ahí como guardián hasta el año 2006. Caso Rosario Guari, que según El Simón G también es desplazada. Esta propiedad que fue, que es de 48 hectáreas, que es propiedad de la compañía EXA, fue esta señora Guari con su hijo y se tomaron posesión. En Zamora no hubo ni desalojados, ni desplazados, ni poblados desaparecidos. Y así, denuncian tres casos más en la provincia de Bolívar, donde está el proyecto hidroeléctrico de Hidrotambo. Carmen Elisa Guanulema y otros en San Pablo de Amalí. Caso Manuel Trujillo. La señora Manuela Pacheco. Francisco Vergara con ELEC. El proyecto hidroeléctrico Hidrotambo no es un proyecto que tiene envase. No va a ser ninguna comunidad desplazada. Esta es la casa de la señora Carmen Elisa Guanulema. En esta casa vive y ha vivido. El señor Manuel Trujillo no tiene una propiedad que se encuentre afectada por obras del proyecto. La señora Manuela Pacheco, ninguna de sus propiedades es afectada por el proyecto. No hay desplazados por el proyecto hidroeléctrico de Hidrotambo, que además es un proyecto privado, no del gobierno. No hay comunidades desplazadas. La información ha sido manipulada. El Estado ha comprado legalmente los terrenos a sus propietarios. La misma, el Simónge, lo reconoce. Se podrá decir que es legal, pero no es legítimo. La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos no dice la verdad. Qué pena. No se imaginan cómo me duele a mí tener que desmentir. El Simónge, que la conozco hace mucho tiempo, ya seguramente no se acuerda de mí, pero como dirigente estudiantil nos reunimos varias veces. La he admirado y la admiro muchísimo. Pero está totalmente desinformada. Y ustedes ven, dijo comunidades desplazadas. ¿Quién? La familia San Brando. Pone como ejemplo desplazado hasta líos privados resueltos por la justicia. Lo que dice Zamora es una invasión de una tierra donde vía judicial la señora tuvo que retirarse porque era propiedad privada. El gobierno no hizo, no intervino ahí. Pero hasta eso es desplazado. Y por último dice, es legal, pero es ilegítimo. Bueno, ¿quién decide que es ilegítimo, por Dios, si se invade un terreno? Bueno, entonces ya creen lo que quieren creer. O sea, ya responden a su imaginación. Porque toda su vida han vivido luchando contra esas injusticias. Ahora que hay un gobierno que no comete esas injusticias, bueno, se las inventan para seguir esa actitud. Pero eso no es correcto. Basta, basta. Estamos del mismo lado. Si se busca la justicia, proteger los derechos colectivos, los derechos de las personas. Pero para empezar, para una defensa adecuada de esos derechos, hay que decir la verdad. Solamente la verdad nos hará libres y se está manipulando la información. De comunidades desplazadas, ¿sí vieron? Familia tanto, familia tanto. Irán juicio, expropiaciones pagadas. Casos que incluso llevaron a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos y los perdieron por los ridículos que eran. Esas son las cosas que se dicen. Esas son las cosas que llegan a Europa, ¿no? Familia, comunidades desplazadas. Lo dice la Comisión Ecoménica de Derechos Humanos. Ustedes acaban de ver. Las famosas comunidades desplazadas, cinco casos de familia, los cinco explicables. Algunos de ellos, donde ni siquiera intervenió el gobierno, han sido casos judiciales entre privados. Pero así se manipula la verdad. Qué pena. Y vamos al segmento que todos esperan. A través de la semana, cierta prensa que en Ecuador y en América Latina juega un rol político y busca desestabilizar a nuestro gobierno. Yo no tengo miedo a llamar las cosas por su nombre. Pero como son cínicos dicen, no, buscamos informar. Si informan lo que les conviene para desestabilizar. Mienten todo el tiempo, ocultan lo que no les conviene, exacerban lo que les conviene, etc. ¿No? Entonces, construyen mentiras antes de la semana y todo el pueblo ecuatoriano espera el sábado para que se les derrumben sus mentiras con la libertad de expresión ya de todos. El segmento de cada sábado en nuestro enlace ciudadano. Adelante. La verdad. Solo la verdad. Nada más. Casa en Ecuador. Una realidad. La Nueva Gran Ciudad. Teléfono 915-646-311 y en www.lanuevagranciudad.com Iberoamérica Televisión. Te invita a ver el programa donde los consentidos de la casa tienen su espacio. Código 1017. Creciendo juntos. Disfruta con sus ocurrencias, sus inquietudes y su manera de mirar los temas que nos interesan a todos. Sábados a las 11 de la mañana. Código 1017. Por Iberoamérica Televisión. Por Iberoamérica Televisión. Sábado. Código 1017. Código 108. El Taitembae, ni en bolleguacaba, ni en bovutaba, ni aza indesere, ni aza indesere, ni aza indesere, río Paraguay, Guaragüe, Mingüe. Paraguay, tenés que sentirlo. ¡Buenas tardes, Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Eso! ¡Venga! ¡A ver, un aplauso para el barco musical! ¡Que se escuche! ¡Eso, maestro! El Ecuador está cambiando. Hay cosas importantes que se desarrollan dentro del país. La mía es pálida y mud, ya tú eres la paz. Y yo la angustia, yo el abismo y tú la cumbre. Nos encontramos con Esteban Melo, asambleísta peruropa, asesoría. Esteban, encantado de tenerte aquí. Unas palabras para este pueblo ecuatoriano que ha decidido votar por la 35. Bueno, primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Llevamos seis años de revolución ciudadana. No les hemos decepcionado. Garantizado que no les vamos a decepcionar. La transformación que va a vivir el país va a ser tremenda. Venimos de tener un periplo por Europa con el compañero presidente. Y era una obligación estar el día de hoy aquí, dando las gracias por el apoyo. Ténganlo muy claro. La transformación de la matriz productiva va a ser un hecho. La era del conocimiento ser un hecho. Es tremendo el respeto, el cariño con el que nos han recibido en Alemania, en Italia. El interés en la transformación que está teniendo el país. Y por fin, el Ecuador es respetado. Tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos del país, del presidente y del trabajo que hacemos todos y cada uno de los ecuatorianos. Cuéntame, me dices que ha tenido una gira muy ardua, muy intensa. ¿Podemos sacar algo positivo de todo esto? Por supuesto. Alemania ha mostrado un interés tremendo en el desarrollo que está viviendo Ecuador. Italia está muy interesada en el manejo de nuestra deuda. Ambos países están interesados en la reforma de la matriz productiva y de la matriz energética. Vamos a pasar de tener una matriz energética altamente contaminante a ser una de las más limpias del mundo. Por eso es que hemos estado en Alemania, abriendo el sistema de placas solares, manejo de energías renovables, no convencionales. Estamos transformándolo para que la matriz energética sea mayoritariamente de origen hidráulico, pero también con otras energías que nos van a permitir tener mejor salud a todos y cada uno de los ecuatorianos. Como representante de los inmigrantes aquí, ¿cuáles son las ventajas, cuáles son los proyectos o qué nomás nos ofrece? Bueno, estamos trabajando para poder hacer frente a esos tres flujos de migración que estamos viviendo. Por un lado a los retornados, por otro lado quienes se quedan aquí y finalmente pues esa migración intraeuropea que está llevando a que estemos manejando nuevos escenarios. Por eso fuimos para Alemania. Antes esperaban los gobiernos que se produzca la migración para intentar tomar medidas. Nosotros en este momento que está iniciándose ese flujo de los países del sur de Europa hacia los países más del norte, como es el caso de Alemania, queremos adelantarnos para poder responder de la mejor manera. Muchísimas gracias Esteban y un saludo para todo ese colectivo ecuatoriano que ha depositado tu confianza. Bueno, un saludo primero para Iberoamérica Televisión. Muchas gracias por permitirnos estar una vez más cerca de ustedes. Y gracias ecuatorianos, ecuatorianos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Querida, queridas conciudadanas, queridos conciudadanos, cuando hace apenas unos años nos íbamos a imaginar que organizadamente, motivadamente, unidos por la esperanza de esa patria nueva, íbamos a llenar coliseos enteros aquí en Madrid, aquí en España. Hemos vencido, gracias a ustedes, gracias a Dios, hemos vencido contundentemente, aquí en esta tierra tan querida, hemos obtenido el 85% de los votos. Ha sido una victoria contundentemente, que consolida este proceso que ya es leyenda, la revolución ciudadana. Ya vamos a hablar un poco también de los factores de ese éxito. No es porque el candidato a presidente sea simpático, que sí soy simpático, por si acaso. Pero fíjense que el candidato a vicepresidente se irá medio cromito y pese a eso ganamos. Espérate, doña Norma, me va a matar, doña Norma. Yo creo que la mayor explicación para tremenda victoria, donde después de cuatro años de la última elección hemos aumentado, en vez de desgastarnos, se debe sobre todo a que ya tenemos una alianza país unida, organizada, movilizada, trabajando en territorio. Ecuador no era un país de gran emigración. La gente vivía en un país pobre, con problemas, pero ya feliz en su propia tierra. Pero ¿qué pasó? Una crisis muy similar a la que está viviendo Europa, a la que está sufriendo Chipre en el año 99, fruto del fundamentalismo neoliberal. La gente vivía en el año 99, fruto del fundamentalismo neoliberal. Venezuela, conocerla es tu destino. Yo, como latinoamericana en Europa, me siento más cerca de los míos a través de Iberoamérica Televisión. Claro, wouldn't belaz details no求 más cerca de los míos a través de Iberoamérica Televisión. Ya sí, estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!